Dios. Estas son costillas rebozadas. Jamón. Dios. Queso. Pan. Chavales. El puto cheat meal de Tarraco. ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos estado hablando de hacer en un directo las 10.000 calorías aquí y hasta que no las acabe, yo de aquí no me muevo. Lo hemos hablado y bueno, me ha venido a la puta cabeza el vídeo del grandísimo en todos los aspectos. Estrofan Tarraco en el que se come un cheat meal y este vídeo es súper mítico porque yo cuando lo vi flipé y es de hace 4 años, así que vamos a verlo a ver qué tal. Bueno, es de las personas, yo creo que cuando empecé a entrenar en serio, me he visto full vídeos de este hombre. No sé vosotros si lo conocéis, 100%, 100% lo debéis conocer. Si habéis empezado en el gimnasio hoy, obviamente no, pero si empezasteis hace 4, 5, 6 años, este hombre, vamos, lo habéis mamado, lo habéis visto en todos lados, así que vamos a verlo. ¿Qué es lo es? ¿Es aquello esto? Esta intro vieja, ¿eh? Menudo puto salto que pega, ¿eh? ¡Cuerzo! ¡Bumba! Disciplina. Ah, pues no. ¡Wow! Mudo sat, tirado. A ver, a ver el cheat meal. Buenas, amigos, nos encontramos en el canal de YouTube de Stron... Dios. Aquí, aquí pesaba mucho más y ahora está pesando menos, pero Strongman Tarraco, si no recuerdo mal, él empezó siendo culturista, habrá hecho alguna competición de culturismo, pero luego se pasó al Strongman y luego lo combinaba con Power, ha competido en Power alguna que otra vez, creo que tuvo el récord de peso muerto, no sé de qué federación, pero bueno. Este tío ha vivido mucho y aquí era una temporada en la que estaba pesando más. Ahora pesa menos, está más definido y creo que estaba más centrado aquí en el tema de Strongman. Y bueno, ya estoy viendo la puta mesa. O sea, para alimentar a cinco familias de Etiopía del Norte. Una locura. Strongman Tarraco y bueno, creo que la imagen es representativa de lo que va el vídeo. Es un cheat meal, es decir, una comida trampa. Comida trampa. Y tal trampa. Como sabéis, se baja un poco peso antes de iniciar los asaltos al campeonato del mundo el año que viene. Y bueno, una vez a la semana, pues hago un salto de dieta bastante importante. Mucha gente me pregunta que cómo es, que qué como, que cómo lo hago, etc. Guau, esto de aquí tiene muy buena pinta, ¿eh? Estas son costillas rebozadas. Jamón, Dios, queso. Diréis, hostia, ¿un cheat meal? En verdad es comida de mierda. Es comerte cuatro donuts y tres más flurries. Al Tarraco, ya lo diréis después, pero le gusta la comida de verdad. Para ver un cheat meal se lo goza. Y bueno, como podéis ver, hoy comeré delante vuestro 1000 comida trampa. Y iremos añadiendo calorías, a ver cuántas calorías totales soy capaz. Si esto es un cheat meal, porque, guau, es que me apetece comer algo fuera de eso. A ver cuántas me caben. Capaz de consumir en esta cena. A ver si hice lo que pesa. ¿De acuerdo? Durante la semana, normalmente ahora, para perder peso, llevo una dieta bastante estricta. Aunque es generosa, es muy limpia. Generoso. Y bueno, mi tipo de comida trampa, pues no me gustan ni las pizzas ni las hamburguesas. ¡No, no! Sino que me gusta la comida un poquito más sibarita, digamos. Entonces, pues bueno, lo que podéis ver, iremos poniendo lo que es cada cosa, qué calorías tiene. Y yo las iré comiendo en directo para vosotros, para que veáis que... Tiene aquí tatuado una alfa, tío. No me había dado cuenta. Esto es la letra alfa. Que es todo real. ¿De acuerdo? Antes también me pesaré para ver cuánto peso gano en una comida trampa. Del inicio, de lo que peso al inicio y de lo que... Se le ve contento, ¿eh? Tiene ganas de empezar a comer. Es que acabo de merendar y tengo ganas ya de cenar. ¿De acuerdo? Me pesaré y luego... Buena pinta. Es que qué buena pinta tiene esto, chaval. Ojo, producción, ¿eh? Producción. Con ropa y con todo, ¿eh? Pero bueno, 113. Vamos a poner... 110, ¿vale? Pero bueno, 113. 113.1. Lleva el móvil, las llaves del coche... Como hemos dicho, después de la lesión y antes de los campeonatos, yo estoy en la categoría de menos de 125, pero he bajado un poco de peso... Y aquí ha bajado, ¿eh? Cuando inicie la preparación... Pero he llegado a pesar mucho más. He llegado a pesar mucho más. Entonces, me suena... Me suena o me quiere sonar 130 por ahí, ¿eh? A ver, guau, fufi, cabrón, tanto no. Me suena mucho, ¿eh? Guau, y el que está viendo el vídeo y el que está grabando... Sufriendo en plan... Tarraco, porfa, me das... Me das una caloría. Y él... Ni caloría ni hostias. Puñetazo. Vale, es que aquí no lo estáis viendo. Pero guau, espérate un momento, ¿eh? ¡Vamos! 428. Mi musiquita aquí que, vamos, el copyright ahora mismo me debe estar temblando las piernas. Tiene una pinta de copyright. Ah, pues no. Nota mental. No invitar a Tarraco a la cena de la vida. No me perdería a Tarraco en el programa Ven a Cenar Conmigo. 228 calorías ya. Se las ha pimplado. Anchoas 127. Carpacho, 270. Tío, cómete ya las putas costillas estas. Qué hambre me están... Ah, vale, vale, vale. No está comiendo el orden. También os digo que las comidas trampa estas, aparte de lo que te cuesten y todo el rollo, el tiempo... Y más él ahora aquí. El tiempo que te pasas cocinando, fuá. Es que ya te la puedes gozar. Porque el tiempo que te has pasado cocinando todo esto, tela. Tela. Bueno, un aplauso por él, en verdad. Porque, cheat meal, sí. Pero la comida es relativamente buena para el cuerpo. Menos las costillas, hasta que me están entrando unas ganas increíbles de morderlas. Lo demás, tío. En verdad, joder, es comida súper buena. No es una pizza. No es un maflurry. No es un helado. La gente de, buah, tío. Chit meal. Buah. A ver, que en verdad es una locura lo de las calorías estas. Es gula, literalmente. Porque a lo mejor, si con 1500 calorías ya se llena y decir, vale, ya está. ¿Qué necesidad tiene un cheat meal de meterse 4000? Por así decirlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, es el sentido ese. Os lo digo a vosotros ya. Porque estáis empezando. Y mejor que no hagáis el gilipollas con cheat meals y con comidas, ¿vale? Él, pues bueno, lo hace porque es un tío ya que lleva mucho tiempo en el gimnasio. Sabe cómo es su cuerpo, cómo va a reaccionar. Y es otro mundo. Pero vosotros, que pesaréis 60, 70, 80 kilos. No hagáis un cheat meal de 10.000 calorías porque se lo habéis visto a cualquier turno, ¿vale? El tarraco tampoco dice que hagáis esto en vuestra casa. Pero comed hasta que, en un cheat meal comed hasta que sentáis lleno. No comáis de más. Es que no tiene ningún sentido. Ninguno. Así que bueno, vamos a seguir viéndolo. El plano cenital este desde arriba es una locura. Tío, cómete ya algo. Es que, bro, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, tío. Soy el único que ve que esto es una locura y que está tardando mucho en comérselo. A lo mejor es lo mejor para el final. A lo mejor. Está calentado para el mundo principal. Oh, mira, 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 mira. Oh, qué bueno está eso. De cerdo creo que son, ¿eh? Está frito ya. Puede que le haya metido un airfryer. No sé. Costillas. Costillas 2.000 calorías. Costillas 2.000 putas calorías. Dios. ¿Cómo que 2.000 calorías? Las costillas. Las costillas. Tú, que antes de las costillas llevaba 2.088. Y tampoco las ha repelado, ¿eh? Podría con más. Casi 2.000 putas calorías, tío. Es que ahora estoy flipando. Y yo cuando he dicho lo del directo. De que me voy a comer 10.000 calorías en directo sin irme de aquí. Cabrones. Lleva ahora mismo 4.000. Vale que sea comida sana. Y que sea más volumen, ¿vale? Que si te comes una pizza. Pues una pizza a lo mejor ya son. 2.500 o lo que sea. Hostia, es que lo estoy arrepintiendo, ¿eh? De las 10.000. Pero es que lleva solo 4.000. Y yo creo que ha comido bastante. ¿Cuándo va a ser ese directo? Después de competir. Después de que haya dado el peso. De que haya competido en Power. Eh, lo hago. Pero de momento no. O sea, estoy a dieta ahora. Guay. ¿Qué serán? 5.000 o así. Hostia, puta. Hojaldre. Nutella. Más nueces. 6.000 lleva. Hostia, un puto helado. ¿De dónde lo ha sacado? Me ha ido a la nevera o algo, ¿no? Cuchara, ¿eh? ¿Qué es de menta? ¿De menta? ¿Qué? ¿Qué? Es de menta y chocolate, tío. No me gusta nada el helado de menta. Guay, qué asco. Lo probé hace no mucho. Tío, eso es imposible tomarte ese helado. Sabe a pasta de dientes. Ahora me dirán. No, es estrachatela. El helado de menta y choco, tío. No, a mí no me gusta nada el helado de menta. Mil calorías. Llevas 7.000 el buen hombre. Bueno, estoy teniendo problemas ahora mismo. Ahora mismo se estaba recolocando, respirando, preparándose mentalmente. No sé si va a seguir comiendo, pero yo creo que forzar más de este punto ya lo sabe él perfectamente. A ver, lo hace un poco por el vídeo, pero no creo que le salga muy a cuenta comer más. O sea, te vas a encontrar mal y es comer por comer. Mirad, aquí. Aquí ya está. Esa posición ya he acabado de comer. No quiero nada más. 8.600 sprinkles, medio queso. Esa ha sido la comida trampa. Dios. Según nuestros cálculos, quitando algunas cosas que me he dejado. Aceite 530, azúcar 337. Pero cuánto aceite le ha echado. Como las aceitunas. Qué locura, tío. Qué puta locura. Es que no sé, yo creo que está hasta los cojones. Pero aquí le queda por morder. Aquí le queda por morder. Eso ha quedado la cenita en 9.500 calorías aproximadamente. Qué locura. 9.480 y algo nos salían a nosotros. Contando los gramos con un programa y contando las calorías. Qué locura, eh. Qué locura. Lo suelo hacer yo. Así que bueno, tampoco hemos forzado la máquina al máximo. Ha entrado lo que ha apetecido. Las comidas... No ha forzado. No ha forzado. Los chitmills deben ser así. Deben ser así. Y lo he dicho, casi 9.500 caballos. A nivel mental, hacer esto, a él le sirve, le va bien. Y no lo ve como forzado ni nada de... Buah, tío, es que yo voy a comer esto y tal. Oye, bien, para adelante. Pero una persona tampoco... Forcéis en un chitmills, comed hasta decir basta. No hay que comer más, porque es que yo he visto que no sé quién se come tres pizzas y yo solo me he comido una y media. ¿Vale? Pero bueno, que locura. Una cena no está mal, mañana haremos un buenísimo entreno. Y ahora voy a pesarme para ver la diferencia que ha habido del antes y el después. A ver, yo creo que ha subido dos kilos. Dos. 113, 115. ¡Oh, shit! De 113,1 a 115,1. 5 kilos de 10 por aquí, imposible. Un par de kilitos. Un par de... De kilos para el cuerpo. Pues bueno. Ya veis, dos kilos de... Y también se ha pimplado media botella, que esto en el peso afecta bastante. Le diría que hasta lo que más. Un chelvier que ha estado bastante bien. ¡Qué locura, eh! Un día ya miraremos de superarlo. 9.500 calorías y bueno, esperemos que os haya gustado. El que quiera emularlo, tiene los ingredientes y las calorías. Toma, eh. Quien tenga cojones, quien tenga cojones, que lo intente. Y bueno, esperemos que nos veamos en próximos vídeos. Muchísimas gracias. ŁAĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ�